Buenos días a todos. Bienvenidos a nuestros webinars ActCity, un espacio diseñado para ayudarlos a hacer realidad la transformación digital al interior de sus empresas. Recuerden que serán más de 40 sesiones por semestre y desde ya pueden encontrar el calendario de webinars para nuestro Q2 en nuestra página web www.actcity.com. Les recordamos también que pueden escribirnos sus comentarios o preguntas por el chat del webinar o por la sección preguntas y respuestas. Vamos a estar leyéndolos y respondiendo al final de la sesión. Sin más, damos inicio al webinar Vogue, monitoreo más operación, igual negocio, con nuestro speaker de hoy, José Ángel Tinoco, director de operación y comunicaciones para ActCity México y Norteamérica. José cuenta con más de 20 años de experiencia en consultoría y servicios de TI, ha llevado a ActCity a lograr evaluaciones CMMI 5 y CMMI 5 y hoy es el responsable del desarrollo de la Vogue. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bueno, nos vamos a enrazar. La Vogue o el Business Operations es un servicio que ofrecemos desde ActCity para todos nuestros clientes en América con la finalidad de ayudarles a lograr sus objetivos. Finalmente, como antecedentes, me gustaría platicarles que todos en las organizaciones estamos buscando de una manera u otra reducir costos, optimizar los gastos, ser más eficientes, reducir aquellas inversiones en las que vemos que no tenemos una buena tasa de retorno o finalmente aquellas en las que decidimos invertir, hacerlas más eficientes. En una sola palabra, nos están pidiendo a todos y cada uno de los que conformamos las organizaciones, hacer más con lo mismo, aún mejor, con menos, si es posible. Hay un número por ahí que Garner nos indica que el 66% de los recursos que se gastan en servicios de TI se destinan a mantener la operación del día a día. Esto finalmente es un indicador que nos permite entender por qué es por lo que desde ActCity estamos ofreciendo este tipo de servicios. ¿Qué es la VOC? La VOC, o el Business Operations Center, es un servicio que ofrecemos en ActCity para poder gestionar de manera remota los servicios de nuestros clientes a través de herramientas automatizadas para atención a los elementos que hacen más eficientes a las organizaciones. Y con esto me gustaría platicarles acerca de uno o varios de los servicios que todas las empresas tenemos referente al sector de TI. ¿Quién no ha tenido la necesidad de pedir ayuda para conectar una impresora, para poder mandar un correo electrónico que se me está regresando, para entender qué significa un correo que me llegó con una posible información falsa, el poder hacer un respaldo o recuperación de mi información, el poder conectar un dispositivo, ya sea proporcionado por la propia compañía o lo que hoy está de moda, el Bring Your Own Device, en donde yo conecto mi dispositivo personal a la red de mi organización. O finalmente, cuando tengo localidades en diferentes zonas geográficas, ¿quién no ha tenido la necesidad de poder mandar a alguien a poderle dar soporte y mantenimiento en cualquiera de estos ramos que les acabo de comentar a nuestros compañeros que se encuentran en una localidad lejana? Finalmente, estos servicios se requieren tener una persona que pueda dar soporte y ayuda a esta forma de trabajo. Eso lo conocemos generalmente como una mesa de servicio, un service desk. Desde AXITY podemos proporcionar uno o varios de estos servicios, los cuales nosotros cuando los integramos y automatizamos, los hemos denominado BOK y a continuación me voy a permitir explicarles. ¿Qué sucede cuando dentro de mi organización yo tengo necesidad de estar conectado todo el día a mi sistema contable, a mi sistema de clientes y por alguna razón me desconecto de la red? Generalmente genera un conflicto, una pérdida de productividad y generalmente empezamos a buscar una persona del área de sistemas que nos ayude a resolver el problema lo más pronto posible para poder atendernos a necesidades del día a día. ¿Quién no ha tenido la mala suerte de caer con un virus que nos puede provocar pérdida de información o los virus ahora más conocidos que son los que nos vienen a secuestrar la información completa de nuestra computadora? ¿Quién no ha sufrido la llegada de un correo para hacer phishing de nuestra información personal? O más allá, ¿qué organización no es celosa de su información? Cuida, que el personal contratado por ellos mismos no esté sacando información confidencial de su organización. ¿Cuántas veces no tenemos la necesidad de poder conectarnos a nuestros servidores, a nuestros data center, poder hacer respaldos, poder hacer recuperación de esta información o inclusive poder poner a disposición un nuevo servicio para atender a todos nuestros clientes? Les decía por ahí, finalmente, ¿quiénes no tenemos la necesidad día a día de poder saber quién están conectados a la red? ¿A qué están accediendo? ¿Qué información están haciendo y cruzando a través de todas nuestras redes? Y finalmente, estos servicios, ya sea uno o todos en su conjunto, nosotros los ofrecemos de manera regular a nuestros clientes. El Business Operations Center lo que pretende es ofrecer este conjunto de servicios, ya sea en conjunto, uno, dos, tres, todos en su conjunto, para poder ofrecer al cliente una solución que le ayude a reducir sus costos de operación. El contar con personal que conozca la problemática de la ofimática de la conector de dispositivos, el estar monitoreando una red, el estar configurando un switch, un router, un application server, finalmente genera problemas y personal especializado que requerimos tener en todas nuestras organizaciones. No se diga, cuando necesitamos personal que conozca acerca de cómo vacunar una persona, un equipo de cómputo, cómo actualizar, cómo ayudarnos a entender qué es lo que están navegando. Finalmente, para todos y cada uno de estos servicios se requiere personal especializado, que si lo vamos sumando, finalmente es como se logra llegar a ese porciento del presupuesto que cuentan todas las organizaciones para poder mantener una operación día a día. Pues bueno, este servicio es el que nosotros ofrecemos ahora a nuestros clientes a través de AXIT en toda América Latina, con la intención de poderles ayudar a tener un servicio eficiente, un servicio de primera calidad y un servicio que cumple una serie de requerimientos, procedimientos y normas que todos los días nos estamos actualizando para poder ofrecer un mejor servicio. ¿Cuál es el modelo de operación que contamos con el BOC? Lo que nosotros queremos hacer es ofrecer un modelo de operación punta a punta, en donde ponemos a disposición de todos nuestros clientes un solo servicio con el cual puede resolver todos los problemas de una forma muy sencilla, dejándolo en manos de los expertos, en este caso de nosotros en AXIT. Nosotros con esta solución lo que ofrecemos a los usuarios finales es un portal de autoservicio, en el cual todos los usuarios, o más ahora los millennials, todos aquellos usuarios que ya no les gusta interactuar con una persona, tienes a disposición un portal en el cual les puede ayudar a, a través de preguntas y respuestas, encontrar la solución paso a paso de cómo resolver la necesidad que ellos tienen. Inclusive autogestionar la recuperación de sus pasos, que es un problema muy recurrente en las mesas de servicio, o inclusive atender servicios que se quieren todos los días. Adicional a esto, con nuestro Business Operations Center, nosotros contamos con un equipo de personal altamente capacitado y herramientas diversas que ponemos a disposición de nuestros clientes para estar monitoreando no solamente su red, sino todos los riesgos a los que se encuentra toda la operación en cuanto a su información se refiere, en cuanto a la recuperación de información, en cuanto a la protección de información personal, en cuanto a la información que viaja a través de la red informática. O inclusive detectar de manera preventiva en el momento en el que un dispositivo está generando fallas, nosotros tenemos umbrales en los cuales estamos midiendo todos los días y podemos identificar cuándo un dispositivo está próximo a llegar a su capacidad de memoria, de procesamiento, de capacidad de almacenamiento, de tal forma que nosotros podemos estar monitoreando esto y hacer un servicio preventivo a efecto de que no necesariamente tenga que presentar el usuario final un problema en su operación, una suspensión del servicio para que éste tenga que reportarlo. Nosotros de manera proactiva a través de estos monitores lo reportamos a nuestra mesa de servicio que es la que se encarga de estarlo turnando con un especialista segundo o tercer nivel o inclusive con personal remoto para poder atender el problema en sitio y así evitar que el usuario final tenga una degradación de su servicio. Esto finalmente que nos ayuda finalmente a ser más eficientes, evitar una ruptura del servicio. De manera general nuestra mesa de servicio cognitiva le llamamos cognitiva porque utilizamos agentes inteligentes, robots que tienen interacción inclusive con el usuario final. De tal forma que podemos, intención le llamamos, el sentimiento, el análisis de sentimiento que hay cuando el usuario está frustrado y no encuentra una solución a su respuesta. De esa forma nosotros los chatbots evitamos que tengan contacto con el usuario y lo redireccionamos de manera automática con un ser humano para darle un soporte de primer nivel. Este a su vez en caso de identificar que requiere el apoyo por parte de algún operador remoto lo turnamos a nuestro centro de atención telefónica y ellos de manera automática lo asignan a una persona con segundo nivel o a un elemento de nuestro equipo en campo o inclusive lo podemos turnar automáticamente al fabricante. Todo esto es el proceso normal que se tiene en cualquiera de los servicios que platicábamos anteriormente. La ventaja que tenemos con el Business Operations Center ofrecido por Axity es que estas actividades están ya automatizadas. De tal forma que no solamente lo hacemos a través de personas sino también con los dispositivos electrónicos y computadoras que ponemos a nuestro servicio para que puedan identificarlo de manera preventiva y hacer esta actividad más rápido. Con esto reduciendo el tiempo de fallo que podría presentar un usuario final. Algo importante que hacemos todo esto es que a través de los propios robots y a través de la inteligencia artificial y el Machine Learning estamos analizando constantemente toda la operación que se ejecuta en el día a día con un cliente. De tal forma que podemos empezar a automatizar actividades que anteriormente no se tenían identificadas. Una vez que el equipo especialista nos da una solución, automatizamos la solución para ponerlo a disposición de los usuarios a través del portal de autoservicio. Inclusive programar las acciones que los robots tienen que tomar una vez que se han logrado llegar a los umbrales de riesgo para la operación de nuestros clientes. Algo que hacemos es reducir los tiempos de respuesta con los cuales atendemos a los usuarios. De tal forma que empezamos a automatizar desde un principio los catálogos y la clasificación de los problemas. Empezamos a poner de manera automática los robots que autogestionen tanto la seguridad para poder restablecer contraseñas, la actualización y configuración de las aplicaciones, el diagnóstico de los equipos de cómputo a través de un monitoreo constante de si están actualizados en cuanto a sus parches de seguridad, en cuanto a su antivirus. O cuántas veces no los usuarios necesitamos tener de manera segura que los equipos de cómputo no puedan tener los puertos USB activos para evitar la pérdida y salida de información. Todo esto lo podemos gestionar de manera remota con los controles y las herramientas que ponemos a disposición de nuestros clientes a través del servicio de la BOC. Y finalmente cuántos usuarios no tenemos la necesidad de poder tener un inventario exacto de los equipos de cómputo que estamos conectados o de la información que se está haciendo uso de ella. Finalmente lo que hacemos, tenemos un chat dos multicanal y le llamamos multicanal porque lo mismo podemos poner el servicio a través de la página web que de una herramienta de texto como el WhatsApp o inclusive de manera telefónica. El usuario hoy no se da cuenta que está hablando con una computadora por el tipo de voz y el tipo de interacción que ya puede tener con ellos. Y en el momento que el robot detecta que no tiene la información o el sentimiento del usuario no es satisfactorio, lo canaliza de manera inmediata a un ser humano. ¿Qué es lo que buscamos con esta solución? Finalmente, reducir la cantidad de interacciones que tenemos entre los seres humanos. En un ejemplo, que tenemos una métrica con un cliente que tenemos hoy en día, pudimos sacar la métrica de que 40.473 interacciones que había, había 2.563 intenciones. ¿A qué me refiero? A que de esas 40.000 solicitudes que había se reducía a 2.500 posibles preguntas diferentes. De tal forma que 292 de esas interacciones, es decir, el 11%, resolvía el 80% de las interacciones. ¿A qué me refiero? A que nos estamos dedicando a automatizar esas 292 interacciones a efecto de que el robot de manera preventiva lo empiece a identificar de manera oportuna e inclusive empiece a implementar soluciones de manera automática para evitar que se termine esa solicitud en un ticket para la mesa de servicio. De tal forma, con 54% de respuestas básicas que el chatbot encuentra, podemos automatizar todas estas soluciones que el usuario día a día requiere. De tal forma que también utilizamos herramientas como RPA para poder automatizar procesos y aplicar soluciones de manera automática. ¿Qué es lo que buscamos? Que el 80% de las interacciones se hagan de manera automática sin interacción humana. Es decir, de manera preventiva, ahorrando tiempos, ahorrando molestias, incrementando la satisfacción de los usuarios finales en la operación y soporte del día a día. Ahora, ¿qué pasa cuando ese servicio de soporte se requiere en una localidad lejana, en donde no se encuentra la oficina core o la oficina central de operaciones? Finalmente es un proceso normal de apertura de ticket, la tipificación de manera automática y se asigna a un ingeniero de campo, como nosotros le llamamos, a través de una herramienta informática. Un dispositivo móvil que estos ingenieros de campo poseen para saber exactamente, así como lo hace Uber, localizar a la gente que se encuentra más cercano al sitio donde se encuentra el problema y poderlo atender de una forma más eficiente. De tal forma que el usuario puede saber exactamente en dónde se encuentra físicamente la persona que va a venir a ayudarle y el momento en que va a arribar a darle solución, ya sea para el cambio de un dispositivo físico para ayudarle a echar a andar una aplicación, a corregir un problema que se encuentra en su día a día. Este ingeniero de campo finalmente soluciona la problemática por la cual fue a tener contacto con nuestros ingenieros de segundo y tercer nivel para resolver el problema y finalmente se hace la actualización de la solución y del ticket que fue levantado. ¿Esto con qué finalidad? de estar monitoreando y generando estadísticas todo el momento para poder hacer ese análisis predictivo y ese análisis con inteligencia artificial que nos permita en este proceso de mejora continua estar incrementando la cantidad de casos de uso que se han presentado y automatizar aquellos que nos van a ayudar a reducir los tiempos en los que un usuario pueda tener problemas. Otro tema importante que hacemos o con lo que nos ayuda el Business Operations Center es a tener una ciberseguridad predictiva. ¿Por qué le llamamos predictiva? A través de las estadísticas que nosotros vamos recolectando de la operación de nuestros usuarios, vamos verificando tanto la protección, la detección, el riesgo que pueda presentar nuestros usuarios, inclusive el cumplimiento de alguna normatividad específica que pueda tener con respecto a alguna ley que aplique específicamente para ellos. Damos respuesta a incidentes en caso de que ya sea de vulnerabilidad, ya sea de un virus o de un hacker y podemos nosotros también administrar estos servicios o herramientas con las que los usuarios ya actualmente poseen. Es un servicio que damos 7x24 y a través de la VOC una posibilidad que tenemos es de estar teniendo en todo momento visibilidad de lo que está sucediendo en esas redes informáticas en la operación de nuestros usuarios del día a día. De tal forma que podemos identificar también de manera automática una anomalía, un riesgo potencial que estamos observando a través de patrones de comportamiento de los usuarios, a través de conocimientos y boletines que tenemos en toda la comunidad de ciberseguridad para poder prevenir un posible ataque, una posible pérdida de información. De tal forma que tenemos herramientas de correlación que nos ayudan a identificar si hay un problema de performance en un dispositivo de telecomunicación. Puede ser porque el dispositivo esté fallando o porque esté siendo atracado en ese momento. De tal forma que correlacionamos los eventos y podemos identificar cuál es la causa de fallo, inclusive antes de que el usuario final se dé cuenta de qué es lo que está sucediendo. De tal forma que con los algoritmos que contamos de inteligencia artificial podemos hacer una predicción de qué es lo que va a suceder en caso de que empiecen a suceder una serie de hechos. Esto lo hacemos a través de la automatización de todo este conjunto de herramientas que el día de hoy poseemos, que ponemos a disposición de todos nuestros clientes. ¿Qué hace además la boca? Todos hoy tenemos la necesidad de estar pudiendo monitorear sitios web para saber si están activos o tienen algún problema de performance. Hoy también tenemos la necesidad de poder contar con herramientas que nos permitan tanto monitorear los aplicativos móviles de nuestros usuarios, inclusive hasta poder tomar control y darle soporte remoto a los usuarios. De manera automática. Podemos estar monitoreando los switches, los controladores, los servidores, las bases de datos, los ruteadores, de tal forma que podamos conocer exactamente que la conectividad que tenemos dentro de la red de nuestros clientes es óptima. El performance se encuentra en los umbrales requeridos para la operación y en caso de identificar una anomalía o que está saliendo de los umbrales de control, nosotros empezar a intervenir de manera automática sin necesidad de que el usuario final nos reporte una anomalía o degradación del servicio. De tal forma que también la boca me permite tener una herramienta de gestión de los cambios que estamos teniendo dentro de la configuración de nuestra red, gestionar todos los eventos que están presentando, solucionar los problemas y lo más importante, tener una base de datos de conocimiento de todos y cada uno de los eventos que están presentando. El hallazgo lo tenemos identificado, así como la solución que se implementó y a través de la recurrencia nosotros vamos identificando qué elementos podemos inclusive automatizar para poder dar una solución de manera automática. De tal forma que gestionamos todos los activos que tiene el cliente de manera automática y de manera remota, ya sea con la ayuda del Business Operations Center de Axity o a través inclusive de la manera tradicional de nuestros expertos que tenemos en nuestro centro, en nuestro SOC, para poder nosotros darle solución a todas las necesidades de nuestros clientes. Y de manera automática, a través del portal de autogestión, poderle dar información relativa a la operación y disposición que tienen las redes y los servicios de nuestros clientes. Finalmente, en nuestra BOC, hoy ya contamos con muchos servicios que están automatizados. Por ejemplo, el dashboard, no solamente de monitoreo de la operación de nuestros clientes, ya sea de su red, de su seguridad, de los servicios, de su centro de datos o inclusive de los tickets que están siendo levantados en los centros remoto, sino también tenemos dashboard para poder conocer exactamente la operación de las redes de nuestros clientes. Contamos ya con agentes robotizados que nos permiten, agentes cognitivos que nos permiten tener interacción con el usuario para poder ofrecer un canal adicional para resolver los problemas o necesidades de TI que tiene todos los días. Tenemos herramientas de gestión automatizada que nos permiten poder identificar a partir de umbrales, arrancar actividades preventivas de soporte y mantenimiento a los aplicativos, de poder entrar con planes de contingencia alternativos para evitar en todo momento que se interrumpa la contingencia de nuestros clientes. Y finalmente, tenemos también las herramientas y la inteligencia suficiente para poder identificar del correo electrónico que los usuarios nos puedan mandar los requerimientos que tengan y así poderlos meter en un proceso de ticketing. Finalmente, tenemos el modelo automatizado de estar dándole visibilidad de lo que sucede en la operación de todos nuestros clientes. Tenemos herramientas, por ejemplo, para estar monitoreando qué es lo que sucede en la red de un cliente de tal forma que yo pueda estar identificando de manera gráfica el lugar geográfico donde se encuentra el problema y a través de una herramienta de drill down poder conocer exactamente si es un switch, si es un router, si es una línea de telecomunicación la que está fallando. De tal forma que toda esta información yo la recolecto, la introducimos dentro de nuestro Business Operations Center para que se haga el procesamiento y análisis de esta información. De tal forma que nos permite tomar control y poder saber a través de este reporteo lo que sucede dentro de toda mi operación. ¿A través de qué? De los indicadores de performance y disponibilidad de los servicios. Esto que nos permite que a través de algoritmos de Machine Learning nosotros podamos identificar esos patrones, esos umbrales, estarlos afinando de manera constante. ¿Para qué? Para estar siendo preventivos en todo momento con el cliente. Esto es lo que finalmente nosotros ponemos a disposición de todos nuestros clientes con la intención de que pueda tener el control y conocimiento de todo su negocio a través de una sola herramienta. ¿Por qué hacerlo con Axity? Porque tenemos el personal capacitado para poder resolver este tipo de problemas y evitar el cliente que tenga la necesidad de poder contratar, estar capacitando de manera constante a esos colaboradores. De tal forma que en este momento le voy a dar la palabra a mi compañero Javier Silva, que se encuentra en Chile, para que me ayude a presentarles tres puntos clave para la eficiencia en los costos de la operación. Adelante Javier, buenos días. Buenos días José. Muchas gracias a todos. Mi nombre es Javier Silva, soy Product Manager de BOC y todo el servicio del Centro de Operaciones y Negocios dentro de Chile. Quiero invitarlos a que no olviden de enviarnos sus preguntas, enviarnos sus mensajes a través del chat interno, como señaló José al principio. Y vamos a abordar algunos ejemplos, algunos casos de uso, casos de aplicación práctica de cómo nosotros estamos orientando el ahorro en costos, cómo estamos ayudando a nuestros clientes a ahorrar costos, cómo estamos haciéndolo a través de la provisión de este servicio, que complementa y que integra todas las capacidades de nuestra compañía a nivel regional. En un primer lugar, quisiera invitarlos a reflexionar o a pensar en una operación que tiene una complejidad que puede ser la de su compañía, donde tienen que administrar una serie de servicios, una serie de servicios de negocio, cierto, de apoyo a procesos de negocio, en donde ustedes están administrando muchas veces equipamiento de misión crítica, donde esa complejidad está dada por diferentes tipos de arquitectura, arquitectura distribuida, otra que puede ser mainframe, diferentes tipos de tecnologías y sabores, cierto, que podemos encontrar. Entonces, ante ese tipo de complejidades, ante un parque, por ejemplo, de miles de equipos de cómputo o de servidores, de computadores, etcétera, tenemos que contar con algunas herramientas que permitan facilitar esa gestión y enfocarnos en lo importante, enfocarnos en aquello que realmente es relevante para la operación y que precisamente impacta al negocio. Dentro de esa iniciativa, la primera que podemos mencionar es la de optimizar la gestión de incidentes a través de la incorporación de ciertos procesos clave, ciertos procesos clave que permiten hacer que esto sea mucho más fácil. Estamos hablando de poder gestionar los eventos que ocurren, los cambios de estado que ocurren en esa infraestructura, que podamos apoyarnos en capacidades de procesamiento de esos eventos, que permitan consolidar, que permitan interpretar aquellos eventos y poder encontrar patrones, identificar patrones que permitan llevar la investigación y todo lo que es la indagación de incidencias, finalmente, hacia un punto de análisis centralizado y por lo tanto, desde ahí, filtrar, consolidar esas alertas que no representan muchas veces una agregación del servicio. Quiero decir un ejemplo, muchas veces hay compañías que apagan su energía eléctrica o derechamente dejan desconectado durante las noches su equipamiento. Eso no es un incidente, eso es un evento que puede ser descartado de esa clasificación, de la clasificación de incidentes. Y por lo tanto, no requiere atención porque es un evento conocido, es un evento recurrente. Ese tipo de análisis nosotros lo realizamos con nuestros clientes e implementamos soluciones, implementamos este servicio y la solución para que precisamente el cliente pueda descansar en nuestra experticia, en nuestra experiencia, ese tipo de gestiones, de poder enfocarnos en lo importante y poder ahorrar costos finalmente, que es lo que estamos buscando. En este sentido, lo que buscamos también es poder gestionar ese impacto en función de lo que al negocio realmente le importa y también avanzar en reducir esas incidencias mediante una gestión de problemas y la aplicación del proceso de gestión de conocimiento. Esa gestión de problemas apoya en lo que es la recurrencia, la incidencia, ¿cierto?, que está permanentemente provocándose. Si uno no ataca ese raíz, la causa raíz de lo que provoca las incidencias, finalmente va a tener permanentemente el mismo síntoma, ¿cierto?, la misma situación que enfrentar y por lo tanto no va a mejorar la calidad, va a estar permanentemente utilizando recursos en ese tipo de situaciones y finalmente no vamos a llegar a el ahorro de costos que queremos perseguir, que lo queremos alcanzar. Ese es un ejemplo concreto. Eso lo hemos hecho el cliente. Podemos dar ejemplos, podemos dar referencias de aquello y también podemos hablar de otra iniciativa, una segunda iniciativa, que es la de control y reducción de costos de licencia de software. Es muy importante esto. Esto lo mencionó también José hace un momento y quisiera profundizar. Esta iniciativa tiene relación con el control de los activos, con el control de las dependencias de los activos y que podamos tomar control finalmente de aquello. Muchas veces ocurre que, nuevamente, volviendo a situaciones complejas donde hay servidores, donde hay mide de equipamiento, tenemos dependencia entre estos equipos y estos equipos, al estar, ¿cierto?, interrelacionados, soportan un servicio o más servicios de negocio. Servicios de negocio pueden ser tan naturales o cercanos como un correo electrónico o pueden haber otros servicios de negocio que soportan procesos que, finalmente, son más críticos o más complejos. Pueden haber sistemas de contabilidad, sistemas financieros, etcétera. Toda la complejidad que está debajo de ese servicio es parte de esta iniciativa. Es decir, descubrirla, mapearla, tomar control de aquello y saber en qué estado se encuentra. Muchas veces ocurre que los clientes hacen esto a mano, lo hacen manualmente, y eso es una situación que no es fácil de llevar. Quiero decir que no es fácil porque, de partida, de comienzo, genera todo un esfuerzo importante en lo que se refiere a tomar control de esa complejidad. Poder hacerlo manualmente significa ir rack por rack, data center, y por sistema por sistema, haciéndolo, y la verdad que cuando tú terminas de hacerlo, ya eso no tiene consistencia con la realidad. ¿Por qué? Porque el negocio no se detiene, la operación TDI tampoco se detiene, y por lo tanto los cambios que se están generando sobre esa infraestructura son permanentes. Entonces, lo que estamos haciendo acá básicamente es ayudar a los clientes a tomar control de su infraestructura, tomar control de sus activos y los contratos asociados a esos activos. ¿Para qué? Para poder gestionarlos mejor. Hablando de un ejemplo concreto, todos los clientes necesitan enfrentar muchas veces auditorías de software, auditorías de licencias de software, y eso es realmente a veces un dolor de cabeza, porque las compañías no tienen el control de lo que están utilizando y finalmente tienen que enfrentar procesos de negociación o revisión de uso y auditorías de parte de los fabricantes en donde la verdad que llegan con poca información de gestión. Eso significa realmente un dolor de cabeza y a veces un costo millonario a mitad de presupuesto, a mitad de camino que no es posible de manejar a veces con la suficiente holgura o con la suficiente facilidad. ¿Bien? Ese es un ejemplo concreto también. Y el último que quisiéramos mencionar, otra iniciativa que nosotros ejecutamos a través de nuestro servicio BOC de manera regional, lo podemos hacer en todas las regiones, en todos los países donde estamos nosotros hoy en día entregando servicios, es precisamente la gestión de requerimiento estándar. ¿Ya? Poder llevar hacia el cliente, hacia el usuario final, la autoatención, hacer posible esa autoatención y que el usuario pueda acceder mediante una interfaz intuitiva, ¿cierto? pueda comunicar su requerimiento. Esto genera una experiencia, un cambio de experiencia importante en los clientes, en los usuarios finales. genera una sensación de control, la sensación de poder canalizar rápidamente lo que está ocurriendo con su equipamiento, imaginemos un gerente de área, un usuario de negocio, un usuario final que necesita autoatenderse, puede hacerlo a través de un catálogo de servicios. Eso es parte también de una eficiencia en la gestión. Permite a que la organización también tenga un registro que pueda comenzar a medir, que pueda medir la gestión que está realizando con esos requerimientos y también permite finalmente también hacer posible una segunda derivada que podríamos llamar la automatización. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo un catálogo de servicios, tengo los servicios expuestos, comienzo a trabajar en función de requerimientos que tienen un cierto flujo predefinido y preaprobado, yo puedo posteriormente tomar las tareas que son más recurrentes o más rutinarias o más repetitivas y que me demandan un esfuerzo en personas o un esfuerzo de gestión adicional, yo puedo tender a automatizarlos. Y eso lo hacemos con tecnologías como las que mencionaba José, relacionadas con inteligencia artificial, con la posibilidad de incorporar robots de procesamiento o trabajadores robotizados o virtuales, como se les llama. ese tipo de tecnología permite que nosotros podamos entregar mayor eficiencia y ahí estamos nuevamente apoyando el ahorro de costos, estamos apoyando no solamente el ahorro de costos, sino que también la experiencia de los clientes, la experiencia de usuarios. Esos son ejemplos concretos que queríamos compartir con ustedes y somos capaces de hacerlos realidad y tenemos referencias concretas de esto. José, ¿me ayudas por favor? Perfecto. Entonces, para tomar un listado o un resumen de beneficios que podemos conseguir con el POC, podemos mencionar lo siguiente, reducir los costos de TI, incrementar la situación del usuario. Lo comentábamos hace un momento, eso tiene directa relación con la posibilidad de incorporar un servicio experto, nuestro servicio con todo el el bagaje con todo el dominio de las diferentes disciplinas, las tecnologías que hoy en día vemos nuestros clientes. Nuestra organización es una organización regional, somos más de 4.000 colaboradores a nivel regional y por lo tanto tenemos una suficiente profundidad y conocimiento en ese tipo de servicios, en este tipo de servicios. Permitimos que ustedes se enfoquen en el core del negocio. Dejar la tecnología en manos de expertos es una decisión inteligente, es una decisión que ustedes pueden confiar en nosotros y mejorar estos procesos de tecnología reduce los riesgos, permite que ustedes puedan mitigar riesgos, administrar amenazas, falencias con nuestros servicios, por ejemplo, servicios de seguridad que estamos entregando y que están incorporados dentro del BOC. Tenemos, por supuesto, toda una la posibilidad de que ustedes puedan como clientes de Axity conocer mejor la infraestructura, conocer mejor las vulnerabilidades, las áreas grises de esa infraestructura que soporta servicios, entregar mayor seguridad y por lo tanto garantizar los servicios, garantizar la disponibilidad de los servicios, la continuidad, la seguridad y todo lo que es la capacidad también, que no es menor, la capacidad de los servicios que permita prevenir incidentes, que permita que esos incidentes se vayan reduciendo el tiempo y que nosotros podamos, junto con ustedes, transferir esa eficiencia a un mejor precio, transferirla a una mejor capacidad de responder ante las incidencias que por ejemplo el momento que estamos viendo en el día de hoy, tenemos una una situación mundial en donde estamos tratando de repensar o de redefinir cómo trabajamos, cómo nos orientamos hacia los clientes, cómo llegamos a ello y la tecnología es un elemento central en este desafío, por lo tanto queremos poner a su disposición y que sientan la confianza de que hay un equipo experto que les va a permitir a ustedes ayudar a potenciar el negocio y por lo tanto incrementar la agilidad, reducir los costos, reducir el desperdicio y llevar toda esta inversión que muchas veces es importante, son inversiones millonarias de presupuesto, convertirlas desde CAPEX a OPEX. Si ustedes están tratando de llevar iniciativas de reducción de costos mejorar el manejo de la inversión y llevar esto a un costo efectivo, es decir, a un pago por uso, el BOC de AXITY es una buena solución, es una respuesta apropiada para sus desafíos. Avancemos, por favor. Integraciones soportadas. Nosotros dentro del servicio BOC tenemos tanto las personas, ¿cierto? Los servicios, las unidades funcionales que integramos para entregar el servicio, pero también evidentemente tenemos herramientas tecnológicas y en este contexto tenemos integraciones ya soportadas con soluciones de monitoreo, con soluciones de despliegue y con soluciones de manejo de gestión de incidencias o piqueteras, como se le llama en algunos casos, que son soluciones de gestión de servicios, derechamente, hay soluciones ITSM. ¿Cuáles son las soluciones de monitoreo que estamos soportando? Son estas que estamos mencionando acá en el primer pilar, donde tenemos soluciones de Cisco y también de otras que no son Cisco. Nagios, por ejemplo, PRTG, Melody, son algunas de ellas. A nivel de despliegue tenemos todo lo que es el Cloud Axity, el Appliance Axity y también podemos hacer despliegue en clientes on-premise. Podemos hacer esto en la nube o también en instalaciones on-premise. Algunas tiqueteras eran ServiceNow, Remedy y otras que podemos mencionar. Finalmente, otras integraciones que están presentes en este listado son las que tenemos en esta tabla en donde podemos ver las herramientas en la primera columna y los casos de uso, las aplicaciones de integración que finalmente logramos traficar o integrar con estos sistemas. Por supuesto, quiero darle la tranquilidad de que si hay alguna tecnología particular en su operación, es parte de nuestro servicio también poder integrar esa tecnología y para ello podemos desarrollar conectores específicos en esos casos. Estas son las más renombradas y estas son las que podemos ver con mayor recurrencia en nuestros clientes, pero tenemos un equipo una unidad súper profesional, ¿cierto? Con mucha experiencia en lo que es el desarrollo de software. Tenemos fábrica de desarrollo de software y por lo tanto podemos apoyarlos con ese tipo de integraciones con terceras partes o con terceros sistemas. Adelante, José. Bueno, yo quisiera expresar nuevamente nuestro agradecimiento por haber cortado contado con vuestra participación. Yo quisiera darle la palabra a José también, sí que quisiera despedirse de ustedes, ¿sí? Adelante, José. Sí, muchas gracias, Javier. Pues bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Básicamente una embarradita de lo que podemos hacer en Axity para nuestros clientes a través del uso del Business Operations Center. Lo que buscamos es finalmente hacer más eficientes su operación y ayudar a reducir ese 66% de las inversiones que el día de hoy tienen que hacer. Como bien lo comentaba Javier, el día de hoy estamos enfrentando un cambio de paradigma en la forma en la que estamos trabajando los seres humanos en donde la tecnología nos está ayudando a potenciar y a poder lograr la continuidad del negocio. Nosotros estamos seguros de que con la VOC de Axity podemos ayudarles a lograr esta eficiencia y a poder asegurar la continuidad de su negocio. Para cualquier contacto aquí tienen en pantalla en Chile se pueden poner en contacto con Nicole en México con Jimena y en Colombia con Lady ahí tienen los correos electrónicos y números telefónicos para poder obtener más información o poder hacer una prueba de concepto inclusive una propuesta de cómo podemos ayudarles a implementar la VOC ya sea en un elemento en particular o en su conjunto. Tenemos muchos clientes que han empezado por la mesa de servicio después por el monitoreo de su red y poco a poco han integrado la VOC a su herramientas de solución y optimización de costos. Pues muchas gracias a todos y le regreso la palabra al control para que nos puedan despedir. Hasta luego. Gracias José. De nuevo muchas gracias a todos por acompañarnos. Como lo dice José cualquier duda cualquier pregunta o cualquier interés pues pueden ahí describir a Nicol a Jimena o a Lady ahí están los puntos de contacto. También recordarles que el jueves estaremos en el webinar conoce cómo convertir tu centro de seguridad en un aliado de tu negocio. Se pueden registrar a través de nuestra página web www.dacity.com Ahí están todos los calendarios todos los webinars programados de este hasta junio. El webinar es a la misma hora de de hoy 10 a.m. hora Colombia 10 a.m. hora México y 12 Chile. Adicional al cierre del webinar se van redirigidos a una encuesta que les pedimos el favor diligenciar. Son únicamente cuatro preguntas que nos permitirán vislumbrar sus necesidades de negocio y por hacerlo podrán participar en el sorteo de una tarjeta de regalo muy especial. Nos comunicaremos con el ganador vía mail. Esperamos verlos en nuestro próximo webinar un buen día para todos y de nuevo muchísimas gracias por su asistencia. Adiós.